Rendido a tus encantos, muero, muero cuando ríes, muero cuando miro tus hermosos ojos como de cristales, también cuando beso tus suaves mejillas y escucho tu voz angélica, estando yo contigo. Siento, siento que te tengo y no tengo nada porque me domina tu mirada, eres, eres tú mi amiga y también mi amada me ha traicionado el corazón, esclavo tuyo soy. Prisionero de tu amor, tú te has convertido en mi pesadilla y en mi hermoso sueño por las noches. No tengo palabras para confesarte lo que tú me haces sentir mujer. Rendido a tus encantos, muero, muero porque siento que te estoy perdiendo y me quema el alma, el corazón, muero porque siento que te estoy perdiendo y no te confieso mi amor. Ya lo intenté mil veces, sabes, pero en el momento que me toca hablarte, me quedo tildado al mirarte y me quedé ciego solo al contemplarte palpitando a mí, mi corazón. Esclavo tuyo soy, prisionero de tu amor, tú te has convertido en mi pesadilla y en mi hermoso sueño por las noches y siento que muero y que resucito al confesarte a ti, mi amor, mi amor. Viejo guitarrero, estás muriendo con la soledad de un Pobre vino, pobre vino, no te manches todavía, termíname de contar Eso que te cuesta recordar, anda regalando algún retazo de su voz por una botella más. Si tiene la guitarra amanecida, tiene atravesado un toro viejo, tiene el alma en una copla que le cuesta acompañar, Puta si la sabías tocar, anda regalando algún retazo de su voz por una tristeza más. Y nos va dejando en un rincón, sueños, soledad y una canción amarillenta. No te manches todavía, termíname de contar, eso que te cuesta recordar, anda regalando algún retazo de su voz por una botella más. Como un escudero de leyendas Dentro de un pocillo de leyendas Dentro de un pocillo los desvelos, entregado a la memoria siempre vuelve a convidar De una salta en tiempos de su andar llega, desandando encuentros coca y humildad. Como una necesidad Como una necesidad Cerca de la noche su destino Sobre el pecho Sobre el pecho empuña la madera En el alma los amigos y en las sienes la canción Tiene melodías de un adiós Y nos va dejando en un rincón, sueños, soledad y una canción amarillenta. No te manches todavía, termíname de contar, eso que te cuesta recordar, anda regalando algún retazo de su voz por una botella más. ¡Viejo guitarrero estás muriendo! Lo escuchamos al participante número 23. Gracias Gracias